Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo cambiar la imagen de perfil de Facebook sin perder el recuento de me gustas y comentarios. Para eso nos iremos a la camarita y vamos a elegir donde dice elegir foto de perfil. Aquí lo que vamos a hacer es irnos hasta donde dice fotos subidas y vamos a seleccionar la foto que queremos. Simplemente le damos en guardar y listo. Así de fácil es. Aquí no vamos a perder ni lo me gusta ni los comentarios porque esta foto ya fue subida anteriormente hace tres días. Si esta foto tuviera me gusta, de igual forma estuvieran acá en mi foto de perfil. Y listo amigos, eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, les invito a darle like, suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!